Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Fíjense que Angélica María nos dijo que desea volver a enamorarse y confesó si alguna vez perdonó a su ex marido Raúl Vare, vale, por haberle sido infiel. Justo ahora que Angélica María protagoniza la cinta años después, en la que se abordan temas como el amor y el perdón, la novia de México nos confiesa que tan complicado fue perdonar la infidelidad del padre de su hija. Yo creo que todos hemos tenido que perdonar algo, ¿no? Sí, claro que sí. Cuesta trabajo, cuesta, es más cuando te atoras en las puertas por los cuernos, cuesta trabajo. Pero se perdona, se perdona cuando pasa el tiempo. Yo me divorcié, pero pasó el tiempo y lo perdoné, completamente perdonado. Mi ex marido, Raúl, que era un ser adorado, un hombre maravilloso, pero muy coscolino, terminamos siendo grandes amigos y lo extraño mucho. En principio sí, mucha rabia, pero esas cosas se van borrando, yo como no soy rencorosa. Y aunque en cuestiones del corazón no siempre le fue del todo bien, esta primera actriz no pierde la ilusión de volverse a enamorar. Yo desde luego, pero contra quién, si los señores de mi edad andan con niñas chiquitas. Y me dicen que por qué no ando con jóvenes, no. Yo viví mi infancia hasta el final, así la extendí, la adolescencia también. Entonces tuve mis novios, tuve todo lo que hay que vivir con los jóvenes. Ahora necesito vivir, pues me gustaría tener un compañero con el que me entendiera, pero un compañero de mi edad, ¿no? Porque pues más joven, qué floje de estar cuidando, que no me lo bajen. Sí, los jóvenes sí, pero no me alcanza el dinero. ¿Cree que solamente lo hagan por eso? Yo creo que sí, mira, yo creo que sí. Yo no andaría ahí de jovencita con un vejete nomás por el dinero. Pero bueno, a veces el amor no hay edad. No, mi vida, no, sí hay, hay muchas cosas. Yo necesito admirar a un hombre muchísimo, muchísimo, para enamorarme de él. Tienes un hombre sote, un señorón, y eso se adquiere con la edad. Por otro lado, así habló de su lucha constante por evitar que el cáncer regrese a su cuerpo, luego de haber padecido la enfermedad hace más de 10 años. Ya son cada año, mis chequeos. Empecé cada tres meses y pues sí, llevo 16 años, 15 años, 15 años de que esto sucedió. Y aquí estoy, vivita y coleando. Siempre dices, ay, no me vaya a volver, pero a mí no me va a volver. Yo me dijo el doctor Guzmán Navarro que yo me iba a morir de cualquier cosa menos de cáncer ya. Ya llevo 15 años viendo que sí, chequeo. Para no lo cuentes, Elizabeth Zoria, Cadena 3. Mira, la señora Angélica María, creo que tiene razón, y si no tuviera razón, también la tiene porque es Angélica María. Además, la señora, ella puede, a ella le gusta andar con un señor de su edad, un señor de su edad educado, que no es un patancete que anda a mover de un señor, porque ella es una señora. Y que no la mantenga, ¿verdad? Porque ya ves que luego, bueno, quién sabe. Porque no, que sí se deje mantener. No, que ella mantenga al galán, o sea, que el hombre tiene que ser un hombre autosuficiente, o sea, y tiene razón. Los rojos que no trabajan, yo sé que hay gente que no trabaja porque no hay trabajo en ocasiones, pero yo creo que hay que procurar, hay que levantarse tempranito. Pero, la suerte se levanta, se pasa muy temprano en las calles, a las 11 de la mañana, acá, tienen jefes en la cama, no van a encontrar trabajo. Pero puedes encontrar dinero donde sea, te puedes ir hasta trabajar de lavacoches. Si quieres poner dinero, uno puede trabajar. Sí, claro. Y siempre hay, se solicita personal, pero lo que pasa es que hay gente que no le gusta trabajar. Exacto. Y yo te diría, Angélica, lo que eran de presidente de una compañía. Ahorita el puesto de Carlos Slim está ocupado, no se va a ir el ingeniero, y Enrique Peña Nieto que va a entrar, entonces también está complicado, no se abúsquen otra asociación. Oye, rápidamente, déjame decirle a Angélica María que no estoy de acuerdo en que con uno de tu edad, mi hijita, ya pa' qué, a esa edad anda uno teniendo que cuidarles muchas cosas. O sea, ya, o sea, que les dices vieja, Angélica María, ¿o qué? No, 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 pa' el señor. O sea, a tu edad ya pa' qué, así lo dijiste, Verónica. Al señor, lo que pasa es que las mujeres envejecemos diferente a los hombres. Ajá, mira. Sí, de verdad, es en serio. O sea, entonces al señor le tienes que cuidar. O sea, ya pa' qué fue muy ofensivo, ¿eh? Sí, ya pa' qué quieres andar con un viejito, no, la verdad no, con un jovencito que te dé. ¿Otras cosas? Con uno de los viejitos. ¡Te dé! ¡Te dé! ¡Te dé! ¡Te dé! Pero, ¿te dejas que te dé un consejo? Ya déjalo así. Toda la información de la parándula en Cadena 3 Expectativas. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3 y un bajo mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Expectativas. Disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!